El té con azúcar. ¿No va el azúcar en el té? ¿Cómo es? A ver, idealmente no. El azúcar le va a tapar los sabores. Va a pasar a tener sabor a azúcar. Si el té es bueno y se prepara bien, si es de buena calidad, la forma de preparación es esencial. No va a necesitar azúcar. Si no le ponemos azúcar, logramos distinguir todos los sabores que tiene de los propios ingredientes, que eso es lo lindo del té. En la mesa tenemos los blends de riesgo y los blends conservador. Explícanos un poco diferenciados entre ambos. Bueno, aquel es un blend que es dulce. Yo le llamo como comodín porque no hay nadie que no le guste. Tiene ingredientes que son suaves, dulces, no necesita azúcar. Lo pueden tomar los chicos, no tiene cafeína. Este es un blend bastante especiado. Tiene hibiscus, jengibre, canela, cáscara de naranja y un toquecito de clavo. Entonces es como más especial. Bueno, lo que hago son blends de té con ingredientes reales premium. No tienen esencia, es algo que la mayoría de los blends del mercado tienen. Los preparo yo, son súper seleccionados y busco esto de conectar con los sentidos, con los sabores naturales de los ingredientes.